Hermano Mayor Lucas, 21 años. Atormentado y rencoroso necesita las drogas para vivir. Se ha vuelto una persona conflictiva desde que su mejor camello se mudó de la ciudad. Su familia en casa no lo aguantan más. Sus amigos no lo soportan. ¿Qué pasa, tuerca? ¿Qué dices? Tiene unos porrillos, ¿no? No, no, no tengo. ¿Cómo que no? Pues vente a tu casa, gilipollas. ¡Hostia! ¿Qué pasa, frasco? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué estamos? ¿Más traer lo mío o qué? ¡Vale, págame! ¿Más traer lo mío? ¡Me cago en la puta! Pero si me tienes que pagar, ¿qué quiero? ¡Esta que me tiene en la ruina! ¿Tú quién eres? ¡Tú quién eres! ¡Esta que me tiene en la ruina! ¡Esta que me tiene en la ruina! ¡Esta que me tiene en la ruina! ¡Tú qué es! Gracias.